y hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá al canal ya me conoces hoy pinceladas que tengas un bonito día gente se me había olvidado decirles que los ganadores del escorpión los publique en el vídeo del escorpión para que vayan y chequeen el comentario fijado y en la descripción por si ganaron ya esos premios fueron entregados bien en el vídeo de hoy vamos a ver si esto en verdad da premios o es una estafa déjame en los comentarios si tú utilizas el mercado negro qué tal te va te ganas algo de esto fíjense los premios en los cofres de 100 son premios suculentos lastimosamente nada de esto sale sale muchísimas veces plata salen demasiados microchips y es una vaina loca o sea es como que esos son los premios que no vas a obtener si te ganas un lance o si te ganas un bush es porque tienes demasiada suerte yo me gasté 30 mil tokens en estos cofres van a ver el vídeo cortado por pedazos porque bueno lo edite etcétera y los cofres de mil de verdad que fue una decepción total me salió demasiado pilotos demasiadas veces pilotos y no me salieron armas de verdad que lo otro que me salió fue este premio de mil de oro y uno por aquí de 10 millones de plata yo quería que me salieran al menos algunos módulos pasivos sí que me salieron cuatro si no me equivoco pero más nada gente lo demás para mí fue una total burla esto que está acá el super cofre lo abrí varias veces si me salieron premios pienso que estos premios y son buenos si están en ligas bajas medias son robots muy competitivos y pues no me puedo quejar me salió un hog me salió un guavana me salieron cosas interesantes acá pero bueno creo que son 7 mil y algo de tokens para que esto se abra así que bueno te dejo con el vídeo gente si te gusta esta clase de contenido no se te olvide darle like y cualquier pregunta háganla en el comentario fijado porque allí youtube me notifica y yo puedo responder de inmediato y yo dije bueno acá hay unos premios muy suculentos de verdad pero yo quiero saber qué tan cierto es de que te vas a ganar algo bueno mi esposa abre estos estos cofres de 100 y los de mil sí pero de verdad que nunca gana nada entonces voy a hacer el vídeo más que todo tipo informativo vamos a ver los premios fíjense en los de 100 todos estos premios son buenos a mi esposa le sale mucho los microchips y está cansada porque no tiene ni siquiera drones entonces pues voy a ver qué tanta suerte sale acá si también le sale un poquito de oro de vez en cuando y plata en esto de mil hay premios muy buenos no pensé que hubiesen premios tan buenos pero algo me dice que me va a salir esto que está acá que son los pilotos de este cofre lo que me parece más suculento a mí déjame tu opinión a mí son los módulos pasivos de verdad que los módulos pasivos es lo que más me gustaría ganarme porque de verdad que son muy costosos cuestan 5000 de oro y pienso que son muy útiles a nivel competitivo si lo que es en las están es muy pero muy útil vamos a abrir los cofres de 100 a ver qué nos prepara el destino y vamos a ver si el internet ayuda porque verga no no está dando nada no da vuelta ok vale rápido para que se plata no muy bueno no muy bueno para ser sincero como que se queda pensando un gato no sé si es normal eso vamos a ver un leo bueno leo en ligas bajas sí que funciona un leito de verdad que el edito es fuerte fuerte en más de volumen a esto para que no se escuche ok está bien me han gustado los premios y luego abro de demás no voy a abrir tantos de 100 y las energías bueno las pilas no es que estén malas pero coño ya lánzame algo distinto por favor ok más plata vamos a ver o grito ok más plata más plata joder bueno este piloto yo no tenía acá en mi cuenta así que no está nada mal no está nada mal este me gustó este me gustó dale like porque tuve suerte y me salió un piloto que en verdad no tengo porque me va a salir este bicho bueno no está mal y en qué momento sale él es otra vez me salió el mismo piloto y creo que este es el premio especial si o no el premio especial me salió aquí ok vámonos con los con los de 1000 a ver qué tanta suerte tengo acá en los de 1000 quiero y necesito módulos pasivos puta bueno no está tan mal a ver con una que me fuese gustavo porque tengo dos nada más pero no está mal un arma de esto es muy buena en ligas bajas muy buena muy buena van a ser nerfeadas vamos a ver qué más me puedo ganar voy por los módulos pasivos no quiero piloto no quiero nada de esta paja a menos que sea el piloto del escorpión a ver a ver a ver un módulo módulo a ya tengo este piloto hasta los 10 millones de plata me fuese gustado puta mierda loco ok vámonos al súper cofre ok tenemos el súper cofre en el súper cofre me gustaría acá ganarme una de estas dos armas cataclismo o ciclón vamos a ver si tengo suerte gente vamos a ver si tengo suerte aquí si no lo voy a adelantar voy a ver si suspenso me ayuda ajá me gané una de ésta me gané una de éstas vamos a ver los de 1000 a ver qué me gano gente aquí de verdad que me gustaría ver un premio como un módulo mil fichas por un piloto ok está bien que fuese un piloto pero bueno 10 millones de plata oh dios mío pero de verdad que dos dolor de bolas me han dado otro otro más no 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 esto 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 está como los cofres el evento no sirve me gané un piloto está bien me gané plata está bien pero no me lances otro piloto por favor bueno un anti control no que está mal no que está mal no que está mal el anti control funciona muy bien actualmente con el escorpión lo tengo un un igniter hoy un en el otro anti control a no un cloac y unit uff este está súper bueno este este me encantó este sí me encantó me encantó me encantó este premio y bueno mil de oro por el cielo que otro piloto porque ya tengo el piloto de mi fenrir que es un nicolás a ver a ver a ver a ver otro me huele como que a bernadette otra vez no mil de oro otra vez bueno y vamos a ver cuál es el bendito premio especial que estoy viendo que no me salgas con que es bernadette bueno una glasier que me dice que vamos para el super cofre aunque ya que estoy en el super cofre no hubo suspenso no no me digas que un joc con su madre bueno si no fue detenido el hog uff el super premio si o no pero ya saben que nos decían no sale nada bueno otra vez este piloto imposible o sea esto es un esto es una burla o sea esto es una burla esta o es que tengo mala suerte o no sé qué está pasando bueno esto sí está bueno 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 creo que son siete mil tokens para que se me salga otra vez el super cofre no esto volvimos otra vez es como que te da algo bueno cinco cosas malas déjame en los comentarios si piensas que es así o es que estoy loco yo hice esto porque mucha gente que me preguntaba acerca de esto no pero fíjense esta vaina o sea esto es una burla o sea esto es una burla o sea está bien que me salgan premios malos pero que no me salga el mismo una y otra vez ok esto estuvo bueno es como les digo algo bueno dos tres cosas malas vamos a ver bueno estas gauss creo que las tengo creo que las tengo así que bueno digamos que estuvo bien porque es un arma digamos que estuvo bien porque es un arma vamos a ver otra vez plata bueno la plata no es tan mala como un arma que no me sirva así digamos que hay como cierto equilibrio allí si porque si viendo el arma creo que me dan cuatro no hay este 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 es el que necesitaba creo que ya me había salido y si no me ha salido sí que lo necesitaba una redimer súper bien y que lo necesitaba ok vamos al súper cofre y me sale otro bueno nomás salió otro hog o loco un bravanna vamos a abrir tres de estos y ya me falta cuatro para abrir el premio especial y vamos a ver si me sale o te habéis diez mil de plata diez millones y que diez mil diez millones de plata no me bueno 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 digamos que es algo mejor que nada loco otro piloto bueno si yo tuviese un hangar de solo pilotos no loco de verdad que de verdad que esto es como no se va o te habéis el oro o y o te habéis este sí ya me había salido ya me acuerdo que este sí que me había salido gente y ahorita me da o te a glasier de premio de consolación después de meterme tres no bueno un termonuclear reactor voy a abrir lo que quedó en cofres de cien porque ya los de mil no dan nada bueno gente no dan nada bueno mire plata piloto microchips aunque sea microchips que esos sirven lo fusiono algo algo con esa paja plata plata más microchip loco ni una pintura imposible ni una bendita pintura de toda esa paja no loco uff bueno 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 esa ya la tenía pensé que era de la de la de la de la del falcón uy loco pero no sale nada sale pura plata pura plata no mames loco no bueno en definitiva creo que estos cofres del mercado negro sí que funcionan sí que funcionan va a obtener un poco de plata un poco de oro muchos microchips y muchos pilotos pero bueno en general eso fue lo que pude obtener y testear sí así que bueno me despido que la sigas pasando muy bien y nos vemos en un próximo episodio bye bye bye